Vamos a cantar Gracias te doy Señor Gracias te doy Señor Por la paz que tú me has dado Gracias te doy Señor Y a su nombre Ya vígame hermano Y a su nombre Y a su nombre Gracias rey Voy a cantar Un canto de gratitud Porque el día me encontró Con su sangre Allá en la cruz Gracias te doy Señor Gracias te doy Señor Por la paz que tú me has dado Gracias te doy Señor Gracias te doy Señor Gracias te doy Señor Gracias te doy Señor Por la paz que tú me has dado Gracias te doy Señor Aleluya Aleluya Cuando dices amén Ya vígame hermano Eso Solo Dios Te puede cambiar mi amigo Aunque débil soy Tu poder Me das valor Satisfecho yo estaré Ay Porque tú me has dado Porque tú me has dado Gracias te doy Señor Gracias te doy Señor Gracias te doy Señor Gracias te doy Señor Por la paz que tú me has dado Gracias te doy Señor Gracias te doy Señor Gracias te doy Señor Por la paz que tú me has dado Gracias te doy Señor Y viene Eso Funcione mi Dios Te lo vamos a ver Gracias Señor Gracias Padre Y a su nombre Gracias Amén 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 Gracias por ver el video.